La pregunta es cómo acceder a Google Drive con Talent. Son estos pasos que estoy mencionando aquí y vamos a grabar el siguiente ejemplo que ves y como siempre va a ser práctico en Talent, así que vamos a Talent. Lo primero que voy a hacer aquí es crear un proceso acceder a Google Drive y lo dejamos ahí porque primero ahora tengo que irnos a la web. Aquí tengo en mi Drive, ya tengo una carpeta con alguno de los archivos que te estoy proporcionando con el curso para luego en Talent mostrar una lista del contenido de esta carpeta. Bien y segundo paso es irse a esa dirección a console.cloud.google.com Aquí ves que estamos y que no tengo un proyecto así que me dice que no pueda accederlo y le hago clic en OK. Ahora lo que voy a hacer aquí es simplemente aumentar un parámetro en el url para que me lo muestre en español y aquí ahora ves algo como tú lo tendrás que aquí tienes que crear un proyecto primer paso sí o sí El ID del proyecto y el nombre, perdón, el nombre del proyecto lo dejo ahí y hago clic en crear Bien, ahora Talent tarda un momentito para crear, perdón, estoy diciendo Google tarda un momento para crear lo correspondiente y luego me manda aquí la página de inicio del proyecto. Se llama ahora My Project 4867 Bien, ahora siguiente paso va aquí a API y servicios Y habilitamos la API de Google Drive Haciendo clic aquí en habilitar API y servicios Y buscamos la API de Google Drive Y buscamos la API que queramos usar Que es Drive, pero con R para que encontramos lo que buscamos Y le doy clic aquí en habilitar Bueno, también esto tarda un momento Y ahora vamos aquí a la izquierda a ese menú donde es la llave que dice en credenciales Y también tenemos que crear credenciales pero lo que vamos a hacer antes es configurar la pantalla de consentimiento Aquí es el botón blanco, así que le hago clic así, elijo externo aquí, crear Y tengo que ponerle aquí algunos datos Voy a poner aquí Talent Client Mi correo electrónico que está conectado a la cuenta Y aquí también, otra vez el mismo correo electrónico Bien, y hago clic en guardar y continuar Los siguientes pasos no tengo que poner nada más Guardar y continuar Y también aquí guardar y continuar Y aquí abajo digo volver al panel Ahora el siguiente paso es de cliente para el acceso lo tengo que publicar Así que hago clic aquí en publicar en la aplicación Y en confirmar Bien, ahora de vuelta aquí a credenciales Si vamos a crear credenciales del tipo OAuth Haciendo clic aquí arriba en crear credenciales Y seleccionando cliente o OAuth Y aquí un tipo de aplicación, app de escritorio Voy a llamar Talent Y hacer clic en crear Bien, ahora aquí tienes dos datos importantes que vas a necesitar Así que te recomiendo Que te descargue este JSON aquí Yo por mi lado ahora lo voy a copiar El ID de cliente Voy a pegar aquí Y el secreto del cliente Porque esos dos datos los vamos a usar ahora mismo en Talent Así que copio el primero otra vez Voy a hacer aquí clic en aceptar Ir a la página principal Y ahora vamos a Talent En Talent primero tenemos que crear aquí una conexión al Google Drive Así que New Google Drive Connection aquí en Metadata Talent Aquí el ID del cliente Aquí el secret donde está aquí Pegar y test connection Antes de eso de todas maneras no puedes hacer clic en finish Ahora tienes que elegir tu cuenta con lo que lo configuraste Aquí avanzado Abrir cliente de Talent Dale permiso Seguir Y ahora con esto reciente sale Éxitos en Talent Y puedes hacer clic en finish Bien, ahora esta conexión La arrastro a mi proceso Lo convierto en Google Drive Connection Para establecer la conexión Otra vez la arrastro al proceso Y lo convierto en Google Drive List Esta es la componente aquí Que funciona muy parecida al File List que ya hemos usado Aquí primero que todo voy a decir Qué componente De dónde viene la conexión Que es esa Tigger World Drive Connection Porque no tiene sentido establecer aquí otra vez la conexión Y ya tenemos explícitamente aquí esa componente Ahora Trigger OnSubtrumbleK Quiero que se inicie esta aquí abajo O sea establecemos la conexión Y ahora accedemos Perdón A la carpeta Que se llama en mi caso TalentDiveFolder Y los contenidos que vienen aquí Lo vamos a mostrar directo en la consola Con la componente logro Que usamos en modo tabla Y aquí no tenemos que usar iteración Porque eso ya lo tiene Esa componente Google Drive List En ese caso Así que un poco diferente es Al File List Pero el resultado es el mismo Y puedo ejecutar el proceso Y salen unos avisos De los mismos componentes Que estamos usando en nuestro proceso Pero lo más importante Aquí abajo Vemos nuestros Por ejemplo Nombres de archivos Y otra información más De lo que está contenido En esta carpeta Aquí en mi Google Drive Y así de fácil es Como puedes acceder a Google Drive Con Talent ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo?